Si yo hubiese sabido que estaba involucrado en cosas así, no se lo habría aceptado bajo ningún punto. Yo me he sacado la cresta toda mi vida trabajando para que ellos sean profesionales. La Belén es una ingeniera comercial, ¿me entiendes? Y ahora los veímos todos involucrados, que lleguen a investigaciones, la llenan en la casa uno, que suben arriba, desarman, tiran cosas para allá, tiran cosas para acá. Y hoy día, en base al sacrificio, en base al sacrificio hemos logrado tener nuestras cosas, que hoy día están todas en tela de juicio. Eso duele, y duele harto, ¿me entiendes? No, yo lo único que asumo de parte de mi hija, que mi hija, si está involucrada hasta el momento, las mismas declaraciones que hizo echándose toda la culpa a ella. La chiquilla lamentablemente está enamorada, está enamorada hasta las patas de esa cabra, está en blanco. ¿Usted es la vez enamorada del alcalde? No, que enamorada, si es cosa de remitirse a los hechos. ¿Cómo ustedes la acusan de algo que yo creo que todo el ente fiscalizador que hoy día, el poder jurídico, los abogados, no sé, investigaciones, ¿usted cree que le va a creer la declaración que hizo? Si no es imposible que ella esté sola, sola, sola detrás de todo esto. Esa es la pregunta, me imagino que también hay una tesis familiar de que hay más personas involucradas, no solamente su hijo. Sí, yo lo único que puedo decir es que mi hija, como le digo, está enamorada del personaje. Ahora él la metió en este cuento. Si es que es más. Ahora yo le hago la pregunta a usted y póngase una mano en el corazón. ¿Usted cree que una persona de 30 años que está recién empezando su carrera profesional va a tener el cerebro para hacer lo que hizo durante 18 meses y que nadie se dio cuenta en esa municipalidad? No, desecho. Ahora ver a mi vieja, a mi mujer, todos los días llorando, que lleva días que no come, fuma, café, fuma, flaca. No, me dice, se me pone a llorar y es súper complicado, es súper complicado, es doloroso. Imagínese hoy día estar cumpliendo con mis obligaciones que tengo con mis clientes, la gente que confía en mí, en hacerle sus trabajos. Este mismo auto llegó hace tres días y lo tengo que entregar hoy día, porque son mis compromisos. Entonces, y trabajar a pesar, o sea, encarar mi trabajo con el dolor que tengo de que mi hija ya está presa, está detenida, quizás cuánto tiempo va a estar. Entonces, es doloroso, sí es molesto, doloroso.